¿Qué hemos hecho en materia de carreteras? Hemos destinado más de 69 millones de soles en la construcción de carreteras la más importante por la mayor extensión no solamente porque está en Selendín es la carretera que hemos hecho para conectar Selendín con Mamamá compañero Porfirio va a inaugurarla ya porque no hemos tenido tiempo para inaugurarlo en los próximos días en la magnífica carretera que conecta Selendín, Payán, Apto, Shaico o Mamamá de más de 117 kilómetros concluimos en el primer año de nuestra gestión el proyecto abandonado por las alineadas gestiones de la carretera Cruce Jesús Jesús hemos desarrollado cinco proyectos carreteros en la gerencia subregional de Chota seis proyectos carreteros en la gerencia subregional de Terro un proyecto carretero en Jaén uno en San Ignacio uno en San Marcos y uno en Santa Cruz están en proceso de ejecución todavía seis proyectos más que están en proceso, en avance el próximo año deberán concluirse estos proyectos por cerca de 23 millones de soles como es la carretera José Gálvez, Jorge Chávez, Ayacunda y Selendín la carretera importantísima San Chindán, Pión, Santa Rosa para interconectar los últimos distritos de Chota que no tenían acceso la carretera en Palme y Etón en Contumazá la carretera Puente San Francisco Tupajamaro Miraflores en San Ignacio la carretera Chilac Pañapata Turillo en San Marcos y el camino vecinal el cruce Inger Patik en Cutero también hemos destinado más de 11 millones de soles para actividades de mantenimiento en la red vial departamental de Cajamarca esto quiero llamar la atención porque es un logro muy significativo compañeras y compañeros cuando nosotros llegamos al gobierno la dirección de transportes y el gobierno regional de Cajamarca apenas daba mantenimiento a 100 kilómetros de carreteras solo 100 nosotros con varios esfuerzos presupuestales que hemos hecho hoy día estamos garantizando la transitabilidad de 902 kilómetros de carreteras y hay que destacar que durante estos cuatro años a pesar que ha habido mal tiempo lluvias, granizadas y demás fenómenos la naturaleza que afectan las carreteras en la práctica Cajamarca no ha tenido interrupción de su red vial hemos garantizado casi todo el tiempo sin ninguna dificultad y de manera pronta y oportuna la transitabilidad en nuestra región en la red carretera que corresponde en el ámbito regional nuestra dirección de transportes también ha mejorado sus capacidades ha repotenciado viejas maquinarias ha comprado nuevas maquinarias y hoy día está asumiendo reasumiendo un rol que nunca debió dejar de tener el rol constructor de las carreteras y por eso le asignamos en este año para que construya una pequeña carretera que va a tener un impacto turístico muy importante esta carretera asfaltada de Otusco hacia el sector de Baños de Línea esta carretera está en pleno proceso de construcción por administración directa de nuestra dirección regional de transportes y comunicación uno de los logros más importantes de esta región uno de los logros del cual realmente nos sentimos satisfechos compañeras y compañeros es el haber reducido significativamente la brecha en electrificación rural cuando nosotros llegamos al gobierno 59% de los cajamarquinos tenían luz era por la región con menos índice de electrificación rural del Perú hoy día gracias a los proyectos que hemos desarrollado tanto el PAFE 3 como los proyectos de electrificación rural más de mil localidades cajamarquinas eso implica más de 250 mil cajamarquinos y cajamarquinas que antes no tenían luz hoy día podemos decir que ya tienen luz estamos concluyendo esforzándonos para que en las primeras semanas del próximo enero se entreguen la totalidad de los proyectos de electrificación del PAFE 3 con lo cual repito habíamos cumplido una meta de que más de mil localidades en cajamarquinos tengan luz con eso pasamos del 59% al 85% nos hemos puesto en el promedio nacional todavía quedan todavía quedan muchos conciudadanos nuestros muchos paisanos que no toquen luz la luz es importante para una visión de desarrollo sostenible para un bienestar de las familias pero ahí vamos a tener que implementar ya otros mecanismos otras fuentes de electrificación porque ya llevar luz cortable de los sistemas interconectados dada la dispersión la lejanía de los sustos de la humanidad pero hay que asegurar que cada cajamarquino que el 100% de los cajamarquinos tengan luz esa debe ser el meta que los compañeros de la nueva gestión tengan que realizar el próximo periodo nuestra dirección de producción ha apoyado el trabajo de expansión de las actividades acuícolas para la crianza de trucha de pilapia y otras especies amazónicas y hoy día a nivel de lo que producimos en las piscigranjas que maneja el gobierno regional o la dirección de producción como en las piscigranjas privadas que se abastecen con alevines con material y con capacitación de nuestra dirección de producción cajamarquino empieza a ser una potencia en producción de proteína vinculada a la producción articular por fin me decía ¿cuántos son los otros proteínos que manejamos? 30.000 kilos de 2004 hoy estamos produciendo casi un millón de kilos de proteína en trucha en pilapia y otras es un paso sumamente importante que hay que posicionar hay que colar todas las lagunas todos los ríos todas las quebradas con estas porque además como ustedes saben estos animalitos que nos producen satisfacción al momento de comer también es un mecanismo de control biológico de la contaminación es importante que se sigue el trabajo de fortalecimiento en la tarea en el eje ambiental ya que hablaba de contaminación la gerencia de recursos naturales ha desarrollado un conjunto de políticas de instrumentos de gestión sumamente importantes que se expresan básicamente en la estrategia regional frente al cambio climático en el fondo y regional del agua de la cuenca de río que te peque otras actividades e intervenciones sobre todo en equipamientos que vamos a detallar a continuación primero en las áreas de conservación una responsabilidad exclusiva del gobierno regional de Cajamarca es conservar el cambio de la universidad una universidad muy rica porque efectivamente somos una región que tiene diversos ecosistemas y que tiene todavía una poca intervención humana que pudiera afectar esta universidad pero está en riesgo está en peligro la expansión irresponsable de las actividades extractivas las propias actividades humanas agrícolas o el asentamiento humano no planificado no organizado con criterios de sostenibilidad puede poner en riesgo esta riqueza extraordinaria de nuestra biodiversidad pero para eso además de generar políticas de desarrollo económico sostenible es que era importante también conservar aquellos núcleos aquellos ecosistemas que son fundamentales que son singulares y que merecen una protección especial así entonces el gobierno regional de Cajamarca ha incrementado sustantivamente las hectáreas diarias en proceso de conservación de sólo 43.000 hectáreas que teníamos en el año 2011 para el año 2014 tenemos ya 313.000 hectáreas que están destinadas a ser protegidas bajo diversos mecanismos como áreas naturales protegidas para garantizar la biodiversidad para conservar su carácter ecosistema frágil que produce esta riqueza inmaterial o riqueza material finalmente de la cual vamos a sentirnos orgullosos en el futuro y que va a dar frutos económicos también en ese tema quiero destacar también todo el esfuerzo que hemos hecho para inscribir las lagunas de Antio Perú como un sitio avanzado como un sitio protegido por Naciones Unidas en el convenio de protección de humedales este proyecto ya ha sido levantado a todas las observaciones y esperamos que el gobierno nacional admita esta petición y se inscriba como una zona de protección a nuestras lagunas de la parte alta de San Miguel y de San Pablo porque ahí está la fuente de los recursos hídricos que bajan a todas las cuencas de San Miguel con su mazada y la parte tenemos también nuestro sistema de protección de conservación debidamente implementado con áreas de observación áreas de conservación tenemos importantes esposas y prevenciones en materia de protección ambiental y de ordenamiento territorial nosotros creemos que no se puede hacer un desarrollo sostenible si no ordenamos nuestro territorio cuando nosotros llegamos al gobierno y encontramos que la cuestión pasada había avanzado y había aprobado ya la solidificación económica y ecológica que es espacio indispensable para hacer el ordenamiento territorial pensamos nosotros y nos propusimos con Goyo con el equipo de gobierno que este periodo debíamos avanzar en el ordenamiento lamentablemente la ausencia de una ley y luego las trabas que este gobierno regional el gobierno que prometió ayudarnos en materia de ordenamiento territorial que prometió públicamente en campaña electoral defender las lagunas defender los territorios de Cajamarca ese gobierno nacional nos puso una cantidad de trabas nos exigió nuevos requisitos nuevos estudios hemos cumplido con todo ya los estudios especializados que se han pedido los hemos cumplido y han sido aprobados y nosotros vamos a tomar la decisión hemos conversado con el compañero Porfirio de que el próximo año sí o sí empezamos el ordenamiento territorial de nuestro departamento Otras actividades importantes en materia de ordenamiento de nuestro territorio es el saneamiento de los límites interdepartamentales nosotros siempre escuchamos en la radio o vemos en la televisión o leemos en los periódicos como en otras regiones del Perú hay disputas hay conflictos por los límites entre los departamentos hace poco se desencadenó un conflicto en el Cusco nosotros hemos hecho un trabajo silencioso pero muy técnico para ayudar a resolver el tema de los límites y gracias a ese esfuerzo tenemos un resultado y a una ley que se ha publicado el 13 de diciembre del 2014 que establece de manera definitiva y de manera pacífica además la delimitación interdepartamental entre Piura y Cajamarca y hace pocas semanas acabamos de suscribir con el señor presidente regional de Amazonas el límite interdepartamental entre Amazonas y Cajamarca nos queda cerrar los límites con la Mayete que tenemos un avance del 98% las primeras semanas o primer trimestre del próximo año debemos cerrar ese límite y con eso prácticamente tener el 90% de nuestros límites departamentales cerrados cerrar límites es evitar conflictos ahí la importancia de esta delimitación queda una tarea pendiente un poquito más delicada porque las discrepancias son más fuertes la delimitación con la libertad sobre todo en la zona de Contumasaco en la zona de la sierra en la zona de la provincia de Alto Chimú en fin por ahí hay dificultades pero entiendo que nuestro equipo va a afrontar esto con la misma solvencia técnica como hasta ahora se ha desarrollado la gerencia de desarrollo de Renama recursos naturales y medio ambiente ha desarrollado también varios proyectos de inversión pública para mejorar nuestra capacidad de monitoreo ambiental entonces hay un proyecto de vigilancia y de calidad ambiental en la que hemos desarrollado diversas actividades también hemos adquirido equipos un proyecto para el fortalecimiento de la gestión ambiental que se destinó casi 5 millones de soles para sobre todo como componente fundamental aquí la instalación de estaciones meteorológicas hidrológicas de radiación ultravioleta y de calidad de aire todos estos equipamientos que han sido adquiridos por el gobierno regional han sido transferidos al Cenami que es la entidad técnica nacional y otros también han sido transferidos a algunos municipios y otros están a cargo de nuestra gerencia con recursos naturales y hemos destinado también alrededor de casi 800 millones de soles perdón 800 mil soles en el fortalecimiento de los actores involucrados en la gestión de recursos hídricos en el proyecto que se está en este momento en el discurso y no no Gracias.